El CrossFit ya está en Monte Carlo. Esta actividad deportiva no es para todos. Requiere un alto rendimiento, estar en forma, preparado, porque el nivel de cardio es bastante elevado. Sin embargo, en el gimnasio donde se comenzó a implementar la iniciativa, tienen bien en claro de qué manera trabajar, cómo preparar al interesado a que pueda llegar a desarrollar esta disciplina sin ningún tipo de inconvenientes y favoreciendo siempre la buena salud. Con nosotros estuvimos en el lugar, conocimos un poco de qué se trata, cuáles son los ejercicios y dialogamos con el instructor Darío Bordón. En realidad es un entrenamiento funcional que surgió hace 20 años. El CrossFit es una marca en el cual involucra varios tipos de entrenamiento. Incluye entrenamiento funcional, que es lo que toda la gente está haciendo, de ir al parque de la salud, salir a caminar, varios tipos de ejercicios en el cual se trabaja todo el cuerpo. Además de eso, le aumenta la calidad de entrenamiento y la intensidad con ejercicios de gimnasia deportiva, ejercicios de levantamiento olímpico y ejercicio de calistenia, que es todo lo que es manejarse sobre barras. Es muy completo. Todos los años se hace un torneo internacional que se llama Fittest on the Heart, sería el hombre más fuerte de la tierra, que se basa en lo que es entrenamiento de CrossFit. Tenés desde salir a andar en bici, de salir a correr, de nadar, de hacer una sentadilla, de saltar a un cajón, de trepar a una soga, todo, involucra todo. ¿Esto a quiénes está dirigido? Mirá, está dirigido a todo el público en general. Nada más que se trata de hacer una base totalmente según la exigencia de cada persona y cómo está cada persona. Hoy el CrossFit es una actividad bastante exigente para entrar de lleno en sí, más acá en la Sociedad de Monte Carlo, en el cual no está acostumbrado a una actividad de esa intensidad, pero se parte de una base funcional en el cual nosotros, con nuestro entrenamiento, buscamos adaptar a las personas con un entrenamiento básico en el cual tengan fuerza abdominal, estabilidad corporal, fuerza en las piernas, los brazos, en todo, para poder ir avanzando en etapas, que es lo que lleva a poder entrar en sí en el CrossFit. Es fundamental traer una ficha médica en sí para empezar la actividad. Pueden, vienen, nosotros lo probamos acá, pero tienen un periodo máximo de 30 días para poder traer una ficha médica. Es fundamental, ¿por qué? Porque se labura mucho con las pulsaciones arriba, más con el tema del cardio, que la gente no está acostumbrada a hacer cambios de intensidades. Nosotros trabajamos desde las 6 de la mañana hasta las 11, y de las 13 hasta las 23 horas. Eso es nuestro horario acá en el gimnasio, y las actividades empiezan cada hora. Son totalmente personalizadas, nosotros manejamos el grupo trabajando en conjunto, y estamos todavía en una etapa de adaptación de todos. Estamos, como sería en lo funcional ahora, buscando una adaptación de todos. Hoy estamos manejando un costo de 500 pesos mensual, para todas las actividades, en el cual nosotros tenemos CrossFit, funcional, GAP, que es glúteos, abdominales y piernas, y ahora en julio lanzamos Zumba, que entro en ritmo nuevo, así que en julio lanzamos Zumba, y tiene un costo de 500 pesos. El pase libre para todas las actividades y en cualquier horario es de 700 pesos, pero un costo de 500 pesos. Ahora en junio tenemos una promoción que es de 3x2, sería vienen 3 y pagan 2 personas.